Concordando con el Vaticano no es prioridad en este momento para el gobierno, afirma Canciller. Tras levantamiento del veto, reforma procesal laboral pasará al Congreso para ser arreglada. 66% de pacientes diagnosticados con cáncer gástrico en el país se curan por ascensión temprana. La organización Greenpeace se compromete con el gobierno de Perú a subsanar problemas por invasión a líneas de Nazca. Hoy es viernes 12 de diciembre y estas son las noticias. Buenas tardes. El concordato con el Vaticano no es una prioridad para el gobierno en este momento, aseguró el Canciller de la República, Manuel González. Un concordato es un acuerdo que regula las relaciones entre la Iglesia Católica y un Estado determinado. Pero tampoco es que esté desechado, pero tampoco es que sea algo absolutamente necesario para mantener las buenas relaciones que tenemos con el Vaticano. Tras el levantamiento del veto que hizo este viernes el presidente de la República, Luis Guillermo Solín, la reforma procesal laboral será enviada al Congreso para que reciba las enmiendas necesarias, aseguró el Partido de Acción Ciudadana y Hombre de Confianza del mandatario, Víctor Morales Zapata. Hay condiciones para llegar a poder darle el sí, el ok, en la asamblea legislativa. Un 66% de los pacientes diagnosticados con cáncer gástrico en Costa Rica se curan por la atención temprana, de acuerdo con las estadísticas del Centro de Detección de Cáncer Gástrico del Hospital Max Peralta de Cartán. ¿A qué? Esa sobrevivencia. A dos cosas. A detección temprana y segundo, a un adecuado tratamiento. La organización no gubernamental Team Peace se comprometió a ayudar a las autoridades peruanas en las investigaciones sobre el ingreso de activistas de esa entidad a las milenarias líneas de Nazca, que habría provocado daños, anunció su director, el surafricano Kumi Nayo.